¿Qué es la cooperación autonómica? 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 Uno, ¿cuál es la seña de identidad, una de ellas, de la cooperación al desarrollo que llevas a cabo desde la agencia andaluza? Dos, ¿cuál es la aspiración de la política de cooperación al desarrollo de la Junta de Andalucía? Tres, ¿qué obstáculos dificultan la materialización de esa aspiración? ¿Cómo puede reducirse o eliminarse en esta nueva y conjunta cooperación española que resulta de la reforma? Y cuatro, la última píldora. ¿Cómo pueden contribuir a ello las alianzas multiactor y multinivel? ¿Cómo puede contribuir a ello como actores en este nuevo sistema de cooperación española que resulta de la reforma? Pues venga, Mariluz, a la que tengo tanto cariño. Ánimo, estas cuatro píldoras, estos cuatro ejemplos para compartir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Me encanta veros, aunque sea a través de la pantalla. Veo tantas caras conocidas y amigos de tantos años de trabajar, que es un espacio estupendo para compartir. Voy a intentar ser súper breve, que nos habíamos puesto esto de los cinco minutos, así que vamos allá. Bueno, hacer una seña de identidad de la cooperación al desarrollo de la Junta de Andalucía resulta un poco complicado, ¿no? Yo sí que, quizás porque sea la primera, sí voy a decir algunas cosas genéricas de toda la cooperación descentralizada, ¿no? Yo creo que nos encontramos, el modelo del Estado español hace que las comunidades autónomas las dotan de las capacidades de un autogobierno y autoorganización con competencias transferidas. Y a lo largo de los años, esas competencias transferidas han ido desarrollando este modelo. En parte, temas claves de la cooperación, de la generación de capacidades básicas, como son la salud, la educación, el medioambiente, todo lo que son las políticas sociales, están transferidas a las comunidades autónomas y son sectores prioritarios para la cooperación internacional y para la promoción del desarrollo. Y que, además, en el caso de la construcción de la Hacienda 2030, pues es algo clave, ¿no? Y desde ahí, desde esa seña de identidad, en el caso de la comunidad autónoma andaluza, pues llevan muchos años trabajando. Más aún porque, en nuestro caso, en la comunidad autónoma andaluza, la cooperación al desarrollo está recogida en el propio marco del Estatuto de Autonomía, ¿no? Y desde como… con el principio de solidaridad y que se pone en marcha a través de la política de cooperación. Eso lo que nos ha hecho es tener un amplio recorrido, ¿no? En el contexto de lo que pueda ser la Agenda 2030 y todo lo que la Agenda 2030 supone, yo creo que una de las señas de identidad con la que nos gustaría ser recordado en este momento, en este momento es por nuestra contribución a todo lo que es el desarrollo con un enfoque territorial. Tenemos capacidad de aterrizar en los territorios y estamos trabajando en los territorios desde ese enfoque multiactor y multinivel del que se hablaba. Eso no es algo que salga ahora, es algo que se recoge en la Agenda 2030, pero que en el caso de Andalucía ya llevábamos años trabajando. Es decir, el origen de todo esto está en intervenciones que estamos llevando a cabo en desarrollo rural, con grupos de desarrollo rural y trabajando en terreno, donde ese enfoque territorial hace que, bueno, pues casi el 40% de la financiación que estamos dando, si analizamos sectores TAT, está precisamente en ese enfoque multiactor relacionado con los sectores rurales, ¿no? Y eso es una posibilidad que nos brinda ese recorrido para llevar a cabo, ¿no? Es decir, trabajamos en procesos multiactor. Algo muy importante, esto es algo que ya si es de este periodo, sería el trabajo que estamos haciendo en cooperación directa con algunos de nuestros países clave, ¿no? Nosotros sabéis que la Agencia Andaluza de Cooperación trabaja con organizaciones no gubernamentales, con organismos internacionales, con universidades, pero también tenemos, porque nos lo permite nuestro reconocimiento jurídico, el tener una posibilidad de trabajo directo con los gobiernos locales, ¿no? Y eso, en los países donde tenemos un expatriado, estamos desarrollando ese proceso en donde la localización de la Agenda 2030 es el elemento clave. Esto lo estamos haciendo en Mozambique, lo estamos haciendo en Senegal, en República Dominicana. Y ese enfoque multiactor y multinivel lo hacemos, no solamente con los agentes locales con los que nosotros trabajamos directamente, sino que aunamos en un mismo espacio también a un organismo internacional que nos está acompañando en este caso, que es a Perú, con también universidades y ONGs que se suman a todo este proceso. Eso nos está ayudando, pues, a hacer una cooperación, yo digo que diferente o mucho más compacta, porque estamos pasando de un enfoque de silo a un enfoque realmente multiactor, ¿no? Esa capacidad de interlocución. Así que, ¿cuál sería la aspiración de nuestra política de cooperación al desarrollo? Pues, para mí, consolidar el papel que una Administración autonómica tiene, pasar de una idea de que somos un financiador a que somos un agente clave en coordinación y complementariedad, en los niveles y espacios en los que podemos estar, porque tenemos una responsabilidad de generar esos espacios de coordinación con otros actores y también ser capaz de generar alianzas y trabajo en red con ellos, ¿no? Eso sí que es algo que, desde que estoy en la dirección de la agencia, no paro de repetir, decir y promover en la medida de lo posible. ¿Ostáculos? Muchos. Pues, primero, romper ese perfil que tiene la agencia, de que parece que tenemos el signo del dólar aquí en la cabeza. Y muchas cosas están, es verdad, en la financiación, pero hay muchas cosas que no es una cuestión de financiación, es de tener espacios y generar espacios con el conjunto de los actores. Y eso es algo que debería ser, bueno, casi obligatorio que lo hiciéramos, que lo tuviéramos incluido, porque es una obligación de una Administración pública no delegar de todo ello. Otro problema que tenemos es el problema normativo. El desarrollo normativo hace que lo ideal sea una cosa y luego está la realidad. Y un desarrollo normativo basado en la realidad de Administraciones que están aquí en España no puede ser, porque la realidad es que trabajamos en países y nos rompe todo. Y yo digo que la regulación normativa debe estar al servicio del desarrollo. Es un medio, no puede convertirse en un fin. Por otro lado, otro problema, otro obstáculo es la profesionalización. Requerimos profesionales, tanto en la Administración regional y que haya una carrera profesional que se pueda desarrollar en la Administración, bien dentro de la Administración, bien con las organizaciones y también en terreno, que se reconozca a las personas que están trabajando, complementariedad y coordinación. Yo sé que me estás diciendo que pare, pero voy muy rápido. No, la última, la contribución, ya nos toca. La contribución, el último punto, te toca. Ah, el último punto. Bueno, pues, no, pero yo lo digo, el que haya espacios de coordinación y complementariedad de los distintos actores. Lo decía ayer, lo vuelvo a repetir, creo que si va a haber una reforma de la cooperación española, hoy por hoy, la ley establece que hay una comisión interterritorial, que deberíamos ser convocados para aportar directamente ahí. Y, bueno, y en la futura ley, pues, que haya una mesa sectorial o conferencia sectorial. Otro obstáculo es el tema de la educación, que introducía Federico Gullolo con un grandísimo acierto. Es decir, como comunidad autónoma tenemos que trabajar y estamos trabajando directamente con la Consejería de Educación para construir esa ciudadanía informada y comprometida. y nuevos modelos de gestión. Y termino, termino, termino. ¿Cómo contribuir? Pues, desde la horizontalidad. Fíjate, nosotros somos administración autonómica, tenemos una enorme horizontalidad y capacidad de generar eso. Fenomenal. Mariluz, mil gracias. Gracias. Pasamos a Toñi, de la Generalitat Valenciana. Toñi, adelante con tus cuatro píldoras también en Tempo Récord. Mil gracias. Gracias, Paul, tal como quedamos. No sé si me oís bien. Ahí va a ser Tempo Récord. Bueno, yo primero que nada quiero decir, saludar desde el corazón a todos los que estáis ahí y agradeceros que hayáis contado conmigo. Ya no pierdo más minutos, pero sí que tengo que decir que yo soy la heredera y recojo el testigo de una gran sabiduría que personalizo en la amistad y en la enseñanza que he tenido en la compañera Leire Pajín y en el trabajo que me precedía Federico Buyolo, que no puedo dejar de, desde luego, de reconocer aquí. En la comunidad valenciana, la señal de identidad más importante que destaca en la cooperación es el trabajo que se ha venido realizando desde la anterior legislatura que ya inició el propio Federico con la alineación de nuestras políticas de cooperación, específicamente con la Agenda 2030 reflejada en la propia ley que hicimos del 2017, la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible y que para ello, a través de esa ley, que incluso en su propio preámbulo especificamos que la Generalitat en materia de cooperación internacional y al desarrollo incorporará en todos sus aspectos y en todos sus principios y variantes todos los objetivos y directrices que tengan que ver con la Agenda 2030 con lo cual la voluntad es manifiesta y los instrumentos efectivos y aplicados pues es que elaboramos el último plan director, el cuarto plan director donde ya se ha presentado y se incluyen todos los objetivos relacionados con la Agenda 2030 y en la actualidad nos encontramos redactando ya junto con todos los agentes sociales estamos poniendo en marcha el quinto plan director ha sido una de las herramientas que nos ha permitido tener muchas alianzas y realizar una estrategia colectiva y poder estar en relación constante pues con todos los agentes implicados la segunda píldora que nos pedías Paul que era la de hablar hasta dónde podíamos llegar con nuestros objetivos para nosotros el presupuesto es fundamental y en esta comunidad ha sido fundamental porque nosotros veníamos del cero del cero y del menos cero aquellos que nos han conocido y saben de lo que hablo pues hemos, en estos momentos estamos en un volumen de inversión en este concepto lo hemos multiplicado por nueve el presupuesto de la Generalitat para todo lo que tenga que ver con cooperación incluso en los momentos de en este momento tan duro que estamos viviendo de la pandemia pues todos los actores que tienen que ver con cooperación pues han simplificado se han reajustado para que su participación pudiera ser efectiva y se han readaptado perfectamente para mantener los fondos y las relaciones con la Generalitat la tercera píldora Paul que nos refería respecto a las dificultades que podíamos tener para la materialización de esas aspiraciones pues evidentemente yo creo que no voy a descubrir nada es el propio momento que estamos viviendo con la pandemia y que todo el sector se ha tenido que reconvertir todas las formas de actuación las hemos tenido que amoldar pero no las hemos dejado de hacer y eso es para agradecer a todo el sector porque han seguido contribuyendo para que la cooperación se pueda ser eficaz en el nuevo contexto y se pueda seguir readaptando al momento que estamos viviendo para nosotros es muy importante que incluso en este concepto lo voy solamente a señalar hemos establecido una nueva orden de bases en materia de subvenciones para todos los agentes que tengan que ver con la cooperación y sobre todo para la aplicación de la Agenda 2030 lo cual ha supuesto un trabajo vigente en este año tan duro y difícil para todos pero lo que sí que hemos intentado es que la financiación que les llegue por parte de la Generalitat a todos los agentes sea de un 100% para que puedan trabajar de manera directa y hemos intentado eliminar todas aquellas barreras y obstrucciones que pueda ponerles la administración y siempre lo hemos hecho y desde luego ya las tenemos aprobadas para que se establezca el plan director lo hemos hecho desde luego desde la necesidad jurídica que siempre es necesaria en el momento que haces la distribución y haces la concesión de manera de concurrencia competitiva con estas órdenes y para finalizar ¿cómo podemos y creemos nosotros que desde esta generalidad desde la comunidad podemos contribuir a las alianzas para el multiactor y multinivel? pues bueno para nosotros sigue siendo muy importante seguir apostando por ampliar el marco de colaboración con todo lo que tenga que ver con la cooperación española con la que ya estamos llevando a cabo con la ICIDE abriendo la cooperación a todos los ámbitos y agentes económicos que tengan que ver con todo lo que signifique establecer sinergias lo estamos haciendo con el mundo universitario a través de las cátedras de colaboración sobre todo con la red de municipios que para nosotros el municipalismo es muy importante porque luego vamos a tener una mesa y ellos mismos nos van a explicar la importancia por bueno pues como ellos implementan este tipo de trabajo para nosotros la cooperación con el Fonds Valencià de la Solidaridad que tenemos en la comunidad valenciana también es un factor fundamental y desde nuestra experiencia nos queda patente que es posible llevar adelante una agenda global pero siempre desde la transparencia desde la colaboración desde la todos desde generar continuas alianzas que nos permita bueno pues llevar adelante toda la consecución de los objetivos que significan la Agenda 2030 este es el trabajo el que estamos realizando desde la Generalitat y que yo espero poder continuar y bueno siempre contar con vuestra experiencia y vuestra ayuda muchísimas gracias y espero haber cumplido los tiempos has cumplido los tiempos en contenido y no me una píldora nos has transmitido muchísimas cosas y además tanto Mariluz como tú estáis transmitiendo mucha energía mucha positividad y pasión en lo que estamos y seguimos también nos vamos a a la Asunta de Galicia con Pilar Romero lo mismo Pilar a ver esos cuatro píldoras en cinco minutos por favor muchas gracias Pilar sí a ver hola ¿se me oye ahora? sí ahora bueno buenas tardes a todas y a todas y muchísimas gracias a la organización por invitar a la Asunta de Galicia a participar de esta sesión de trabajo bueno en primer lugar quería decir que bueno en los últimos periodos de planificación de la cooperación gallega hemos prestado especial atención a varios aspectos que nos parecían fundamentales en aras a conseguir una cooperación más eficaz coherente coordinada complementaria y sobre todo alineada con la agenda internacional de desarrollo de todos estos aspectos quizá me voy a detener en dos que considero que son los que son más singulares de la cooperación gallega uno de ellos es la búsqueda de la especialización en aquellos sectores en los que Galicia tiene ventajas comparativas respecto a otras comunidades autónomas o a otros actores y por tanto puede aportar un valor añadido a la cooperación en este sentido y junto con la con la especialización de la que disponemos toda la cooperación descentralizada en el ámbito de la educación para el desarrollo de la ciudadanía global me gustaría destacar el trabajo desarrollado en dos de los sectores de especialización en Galicia la pesca y la agricultura y la gestión integral de los recursos hídricos abastecimiento de agua y saneamiento la importancia y capacidades del sector pesquero en Galicia son sobradamente conocidos por todos por ello el apoyo a la pesca artesanal y a la agricultura rural bajo un enfoque de soberanía alimentaria ha sido tradicional en la cooperación gallega que ha contado para ello con la inestimable cooperación de la consellería del mar y de las entidades dependientes de la misma la gestión de recursos hídricos abastecimiento de agua y saneamiento sin ser un sector de intervención tradicional de la cooperación gallega si se ha identificado como un sector potencial de especialización debido al importante rol que ha asumido la entidad empresarial pública a hogar de Galicia en ambos sectores y esto lo uno ya con la importancia de las alianzas pues se han establecido alianzas de trabajo conjunto de actores de distinta índole se han desarrollado intervenciones en las que han trabajado mano a mano tanto las NCDs las universidades las empresas y asociaciones empresariales además de los organismos vinculados o dependientes a la administración autonómica como es el caso por poner un ejemplo de la Fundación Centro Tecnológico del Mar dependiente de la Consejería del Mar que ha realizado intervenciones de apoyo a administraciones tanto nacionales como regionales en distintos países o el caso de Aguas de Galicia que ha liderado el apoyo y el fortalecimiento a las administraciones regionales del agua de Mozambique ambas entidades además han liderado la captación de fondos de la Unión Europea del Banco Interamericano de Desarrollo o de la propia EZID podría señalar más ejemplos pero voy a pararme digamos un poquito más en otra señal singular creo que es al igual que comentaba mi antecesor en la palabra la reforma normativa reguladora del ámbito de la cooperación que hemos llevado a cabo en Galicia ayer mismo se publicaba en el diario oficial de Galicia la nueva ley reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo de Galicia y esto bueno digamos hay un título el título octavo que se dedica exclusivamente a la cooperación para el desarrollo y que actualiza todas las previsiones que se habían insertado en la antigua ley del 2003 y que lo que pretende es elevar la trascendencia de la cooperación pero también la coordinación creemos que esto es muy importante la coordinación y la inserción en la acción exterior clásica en el sentido de que consideramos que la cooperación es un puntal fundamental en la proyección de Galicia en el exterior podría destacar otras señas de identidad las siguientes píldoras tenemos que las siguientes píldoras las siguientes píldoras más que obstáculos Pilar el micro vuelve a activar el micro por favor ahora adelante conseguir una suficiencia presupuestaria esto creo que es un problema para todos nos gustaría garantizar una previsibilidad instrumental a lo largo de todo el periodo de ejecución de cada plan directorial y así también poder diseñar estrategias sectoriales para los diferentes países por otro lado una mayor movilización de los departamentos de la Ciudad de Galicia tenemos dos dos entidades muy activas pero nos gustaría movilizar a otros departamentos para una participación más activa en la política pública de cooperación una mayor difusión a la ciudadanía tenemos muchos logros colectivos de recuperación que no somos capaces de transmitir y luego algo que nos relaciona a todos es una mayor coordinación y complementariedad entre actores para conseguir intervenciones integrales de mayor impacto y pongo el ejemplo del convenio que tenemos firmado varias comunidades autónomas con la EFIC y la FEM para el caso de la para la coordinación de la acción humanitaria me gustaría que algo pudiéramos tener un ejemplo también en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y lanzo una idea ya aprovechando el proceso de reforma abierta de la cooperación española de que se podría crear una unidad dentro de la EFIC o de la SESI de coordinación con la cooperación descentralizada esto nos permitiría pues tener un espacio para la puesta en marcha de acciones conjuntas siento haberme excedido seguramente me he excedido bastante en el tiempo pero se ha parecido fenomenal Pilar mil gracias bueno pues mil gracias de verdad nos has dado muchos elementos bien interesantes y pasamos ya a Silvia Bascal del gobierno de Cantabria Silvia adelante por favor con tus cuatro píldoras hola buenas tardes a todos y a todas lo primero que quiero hacer es agradecer al equipo del día después el haberme dado la opción de participar en esta mesa haber pensado en una comunidad pequeña como es la cántabra una comunidad que está retomando las políticas y recuperando las políticas de cooperación y lo que ello supone mi antecesor comenzó este camino de recuperación pero como ha dicho Antonia antes en su intervención nosotros también empezábamos casi desde menos cero mi antecesor comenzó ese camino y a mí lo que me ha tocado es darle ese input que se necesita para poder recuperar el liderazgo de esta política hacerla fuerte de calidad y poder poner en la agenda del gobierno de Cantabria una política de inversión pública de cooperación al desarrollo nuestra fortaleza en esta etapa que estamos realizando es la reconstrucción que no es poco de la cooperación del gobierno de Cantabria la cooperación internacional y lo estamos haciendo con la colaboración y la participación de la sociedad civil que son los actores principales que desarrollan la cooperación desde nuestra perspectiva y luego un eje principal y fundamental de la cooperación del gobierno de Cantabria que queremos que sea la igualdad de género queremos que sea nuestra identidad la igualdad de género queremos que sea nuestro ADN en este periodo y queremos impulsar de una manera transversal que todos y cada uno de los proyectos que realizamos desde la dirección general tengan esa perspectiva de género desde el principio de no discriminación creemos que la reducción de las desigualdades mediante la participación real y efectiva de las mujeres tanto en el ámbito social como en el político como en el económico constituye un objetivo prioritario para esta dirección general con lo cual resumen fortalezas de la dirección general la reconstrucción de una política pública de inversión en cooperación desde el gobierno de Cantabria de la mano de la sociedad civil y la promoción de las políticas en igualdad de género aspiración pues sin duda la aspiración es la transformación de la cooperación internacional a través de la agenda 2030 que es la hoja de ruta que necesitamos ahora más que nunca para salir de la crisis y no dejar a nadie atrás apostar por una cooperación más justa socialmente y más sostenida como base queremos situar la política de cooperación como una política palanca de manera de manera que podamos conseguir ese hilo de trazabilidad en la cohesión dentro de la estrategia de desarrollo humano sostenible del gobierno de Cantabria por eso vamos a poner en funcionamiento en el mes de abril un órgano de asesoramiento y consulta para la participación de todo el conjunto de la sociedad cántabra en el desarrollo humano sostenible un consejo digamos de alto nivel como un máximo órgano colegiado consultivo donde definiremos la política y la planificación de implementación y el seguimiento de la agenda 2030 de una manera integral y integradora tanto desde la dimensión económica y social y ambiental y también con enfoque de derechos así como estableceremos las medidas necesarias para la asignación de recursos financieros tan necesarios para poder llevar la implementación de la agenda 2030 y esto lo vamos a articular como no podía ser de otra manera con la sociedad civil esa participación abierta incluyente y transparente para lo mismo con este consejo que pretendemos establecer pretendemos establecer un eje vertebrador que avance en las coherencias de las políticas que implique asegurar que todas y cada una de las políticas que se llevan a cabo tanto por el gobierno regional como por los gobiernos autonómicos el sector público y los agentes sociales del sector privado y la sociedad civil estén alineados con los ODS obstáculos nos hemos encontrado los obstáculos y el más grande que nos hemos encontrado es la falta de conexión la no interlocución entre los agentes implicados hemos realizado un diagnóstico para facilitar el cómo trabajar en esas alianzas multiactor y multinivel con las entidades locales el tejido social y el económico de Cantabria para visibilizar las aportaciones que cada uno estaban haciendo por su lado pero no estaban integrados digamos en una estrategia compartida estamos realizando esto desde un enfoco en multinivel y esto nos ha permitido examinar todas las dimensiones de participación tenemos claro que el presente de la Agenda 2030 es el principal vehículo que va a poner tanto a Cantabria como a España en la vía del desarrollo sostenible entonces creo que desde los poderes públicos con el concurso también de la iniciativa privada y las fuerzas sociales tenemos la oportunidad única de sentar esas bases de transformación global en nuestro país y en nuestras regiones y por eso creo que dentro de la ley tendría que estar recogida esta articulación y en el punto 4 alianzas multiactor pues tejerlas tejer las alianzas constituyendo sinergias y contraponiendo puntos de vista en torno a los objetivos al desarrollo trabajar en la misma dirección dentro de de la relación de eficacia y eficiencia eficacia y eficiencia para todas las acciones que llevamos a cabo que tenga un enfoque multinivel y teniendo en cuenta las competencias resumen de todo yo lo resumo en dos puntos garantizar la transversabilidad de las políticas de cooperación en el conjunto de la acción gubernamental para que en su totalidad se aborde y se vertebre desde el enfoque local y global y la coherencia de políticas con la Agenda 2030 y consolidar el liderazgo y la identidad transformadora de la cooperación española que es la seña de identidad de las políticas de la cooperación descentralizada que creo que es el valor añadido de nuestra cooperación espero haber estado en tiempo Paul He estado fenomenal en tiempo mil gracias a las cuatro como es tardísimo hemos tenido cuatro píldoras yo lanzo tres titulares un poco para concluir fijaros en este poco tiempo solo cuatro comunidades autónomas todas las cosas que nos han contado que diversidad hay es decir la capacidad el potencial que tiene la cooperación descentralizada la cooperación de base local y en este caso autonómica en basándose en los activos de su territorio en su comunidad autónoma para generar múltiples alianzas múltiples iniciativas y acciones de cooperación realmente extraordinarias hay una diversidad de posibilidades de acciones basado en las competencias en los activos de la propia comunidad autónoma y todo el potencial que hay y generando yo diría generando en espacios de encuentro de solidaridad de esperanza para tanta gente que está tan mal en el mundo pero para la innovación y las alianzas y el último titular muy rápido acaba de contarnos Pilar cómo acaban de aprobar su nueva ley de cooperación hace tres o cuatro años fue la valenciana y cómo estamos en el proceso tanto la cooperación catalana la de Baleares y la del País Vasco en procesos similares que también será muy interesante hacer este diálogo con el proceso de la reforma estatal y de la nueva ley estatal y la de Baleares y la de Baleares y la de Baleares y la de Baleares y la de Baleares